Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Pues a esta pregunta la respuesta es sí. Pero, y lo que vamos a hacer en los próximos minutos, es intentar explicar el porqué de la utilización de esta conjunción después de una afirmación tan rotunda. ¿Qué nos indica la evidencia científica? Esta es una revisión Cochrane que se publica periódicamente. Esta versión corresponde al año pasado. Y en esta revisión, en este metanálisis, lo que nos dicen es que los pacientes con trombosis venosa profunda que reciben tratamiento ambulatorio en relación con los pacientes que son hospitalizados, en términos de eficacia tienen una disminución del riesgo de recurrencia. En términos de seguridad, tienen igual riesgo de sangrado mayor y tienen igual riesgo de muerte a los tres meses por cualquier causa. ¿Qué nos dicen las guías con respecto a esta evidencia? La guía de tratamiento antitrombótico del Colegio Americano del Tórax nos dice que en pacientes con trombosis venosa profunda de miembros inferiores y en los que las circunstancias domiciliarias sean adecuadas, se recomienda con un grado de recomendación 1B el tratamiento ambulatorio con respecto al tratamiento hospitalario. Y otras sociedades científicas, como la Sociedad Europea de Cardiología, recomienda el tratamiento ambulatorio para la mayoría de pacientes con trombosis venosa profunda e instituciones como el Instituto NICE del National Health Service también nos recomienda el tratamiento ambulatorio para la mayoría de pacientes con trombosis venosa profunda. ¿Pero qué hacemos? Este es un registro americano en el que pueden observar cómo a lo largo de los últimos años se ha producido una reducción en la frecuencia de pacientes que con trombosis venosa profunda son hospitalizados. En nuestro medio, este es un registro italiano, pueden observar que aproximadamente la mitad de los pacientes, algo más de la mitad de los pacientes son dados de alta y algo menos de la mitad son hospitalizados con una mediana de días de hospitalización de 7. Estos son datos de un registro español, el registro Riete, en el que pueden observar cómo efectivamente en los últimos años se ha producido un aumento progresivo de los pacientes que con trombosis venosa profunda son dados de alta, de tal forma que hoy en día la mitad son dados de alta y la mitad ingresan con una mediana de días de hospitalización de 6. Nuestros datos, los datos del registro Esferia, mostraron que damos de alta aproximadamente al 46% de los pacientes que diagnosticamos de trombosis venosa profunda y el 54% los ingresamos con una mediana de días de hospitalización de 4. ¿Por qué no hacemos lo que dicen las guías? ¿Por qué no damos de alta a la mayoría de pacientes con trombosis venosa profunda? Estas son posibles explicaciones por desconocimiento de las guías, no me lo creo, por logística e infraestructura de los servicios de urgencias hospitalarios, de los centros, incluso de las áreas de salud donde los pacientes se ubican. Esto es posible. Muchas veces no hay dispositivos adecuados, no hay unidades de trombosis que permitan una seguridad en el tratamiento antitrombótico de estos pacientes y solamente para garantizar esta seguridad los pacientes son hospitalizados. Pero lo que es cierto es que existen una serie de características de los pacientes y de la propia trombosis venosa profunda que probablemente haga que algunos pacientes los tengamos que ingresar. Este es un estudio basado en datos del registro Riete con más de 15.000 pacientes con trombosis venosa profunda. Los autores hallaron que los pacientes que se hospitalizan con respecto a los que son dados de alta son pacientes de mayor edad, pacientes con mayor comorbilidad porque con más frecuencia tenían insuficiencia cardia-congestiva, neumopatía crónica, insuficiencia renal, sangrado reciente o anemia y también con más frecuencia plaquetopenia-trombocitosis. Además, con más frecuencia tenían inmovilización, probablemente porque tenían mayor comorbilidad y también con más frecuencia tenían una trombosis venosa profunda idiopática o no provocada. Pero además había determinadas características de la trombosis venosa profunda en relación a la extensión de la trombosis y es que ingresaban más los pacientes con trombosis venosa profunda proximal y los que tenían una trombosis venosa profunda bilateral. ¿Cómo evolucionaron los pacientes? Los pacientes que ingresaron evolucionaron peor que los pacientes que eran dados de alta probablemente traduciendo esa mayor complejidad, esa mayor comorbilidad. Como podéis ver en los pacientes que eran dados de alta tan solo se registraron un 0,9% de eventos que son muy pocos y como podéis observar los pacientes que se hospitalizaban tenían con más frecuencia sangrado mayor, con más frecuencia morían por cualquier causa y con más frecuencia desarrollaban una tromboembolia de pulmón fatal. Los factores que se asociaron de forma independiente a esta mala evolución a la aparición de todos estos eventos fueron no sé si se va a ver bien una insuficiencia renal grave con un aclaramiento por debajo de 30, los antecedentes de sangrado mayor reciente, la plaquetopenia y el cáncer con metástasis. Estos son datos no publicados del registro ESFERIA. Nosotros vimos qué es lo que pasaba con los pacientes que dábamos de alta y los que ingresamos. Vimos que no había diferencias a los tres meses al mes en relación a muerte, recurrencia y sangrado y solamente hallamos, aunque aquí probablemente haya factores confusores, que ingresábamos específicamente a los pacientes con trombosis venosa proximal. Este era el factor que se asociaba de forma independiente al ingreso hospitalario. ¿Existen escalas validadas que nos permitan identificar a los pacientes tributarios de tratamiento ambulatorio, como la escala MESI? Pues no. Los autores intentaron elaborar una escala con todos estos datos o todos estos factores que se asociaban de forma independiente a un peor pronóstico y aunque es una escala que tenía una alta especificidad, tenía una escasa sensibilidad y esta escala no ha sido validada ni en su propia cohorte ni en otras cohortes. Por lo tanto, no hay escalas validadas en este concepto. Por lo tanto, ¿cómo seleccionamos al paciente candidato a tratamiento ambulatorio? Probablemente, tengamos que responder que no a todas estas preguntas. ¿Tiene el paciente una trombosis profunda extensa en el sentido de una afectación muy proximal? ¿Hiliofemoral o incluso de cava o una flegmasia, celuleadol en celulia alba? ¿Tiene el paciente síntomas sugestivos de TEP que obliguen a seguir diagnosticando al paciente y realizando una estratificación? ¿Tiene el paciente alto riesgo de sangrado bajo tratamiento anticoagulante, sangrado activo, sangrado reciente antes de un mes, cirugía o trauma reciente, plaquetopenia, coagulopatía o cáncer con metástasis especialmente cerebrales y hepáticas? ¿Tiene el paciente comorbilidad grave u otros factores que justifican el tratamiento hospitalario? Y si todas esas preguntas respondemos que no y además las circunstancias sociales y culturales del paciente y la familia son adecuadas para entender lo que significa el tratamiento anticoagulante y cuáles son los signos de alarma y de reconsulta de urgencias podamos dar de alta al paciente. Por lo tanto, a la pregunta inicial todos a casa podemos responder que sí pero no lo hacemos por no adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínica por ausencia de dispositivos adecuados para garantizar una continuidad sustancial pero sobre todo por las características de los pacientes no disponemos de escalas validadas para tomar decisiones y hasta entonces debemos valorar el ingreso si la trombosis es extensa si hay síntomas sugestivos de TEP si hay sangrado reciente o riesgo de sangrado bajo la anticoagulación y si hay comorbilidad grave. Y recordar no hay trombosis venosa profunda hay pacientes con trombosis venosa profunda. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos